Del 2 y hasta el 4 de febrero, Bolivia y Perú se enfrentarán en La Paz dentro de la primera ronda de la serie del Grupo 2 de la zona americana de la Copa Davis y será la tercera vez que el equipo peruano visite a los bolivianos. Ambos conjuntos se han enfrentado en cuatro ocasiones. Perú y Bolivia están empatados con dos victorias y dos derrotas para cada uno. El encuentro más reciente fue en el 2015, cuando los bicolor se impusieron 3x2. Ambos países, Bolivia y Perú, comparten el Grupo 2 de la competición junto con Venezuela, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Puerto Rico y México. Sobre la serie, Marcelo Valenzuela, miembro de la Federación Boliviana de Tenis, señaló. La América tiene la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Estamos en la zona 2, somos 8 equipos, tendríamos que ganar dos partidos para subir al grupo 1 de la zona americana y después más adelante y es el grupo mundial. O sea, todo se va subiendo de nivel, dependiendo de los jugadores y de los partidos. He observado desde el día viernes se encuentra el equipo peruano aquí en La Paz, ambientarse un poco más. Y bueno, sí son rivales de peligro, además son rivales conocidos porque no es primera vez que se están enfrentando. La Copa Davis, torneo que se desarrolla desde 1900, enfrentará el fin de semana a más de 500 tenistas en 60 diferentes sedes en el mundo al mismo tiempo. El torneo se disputa en competencias zonales conformadas por Asia Oceanía, Europa África y las americanas, previa al llamado grupo mundial que es el mayor de competitividad.